hay gente o se habrán ido sin mí que siempre voy tarde hola pájaros bienvenidos a otro otra salida motera esta vez voy a la dulce harley ese es uno de los sitios míticos aquí en alcalá de nares en cuanto ambiente motero y la idea es que hoy domingo a las 11 de la mañana nos vamos de ruta solidaria recogida de alimentos y enseres para un refugio de perritos o sea que vamos a ayudar perritos y eso nos gusta la ruta sale aquí en la dulce harley este sitio no demostrado todavía pero bueno es este la dulce harley algún día venimos y le hacemos más detalles pero pero aquí estamos y antes de irme y antes de que salga la ruta que veo que hemos llegado justo a tiempo quería mostrar también esto también quería mostrar también esto que es espero que la cámara la coja bien si es la estatua tributo a la mujer motera que se puso el verano pasado y ahí está es bien bonita fue un momento agradable el verano pasado aquí en la dulce harley haber puesto está esta motito esta escultura y bueno creo que nos vamos de ruta así que esto no va a tener mucha pausa es que la salida era las 11 habíamos llegado a las que dice la moto 165 o sea que me perdí el café pero bueno estamos en la ruta y traemos nuestros enseres no yo no traigo enseres pero sí que traigo alimento para perritos porque de eso tengo un montón en casa muy bien por fin hemos salido de complutum o sea de alcalá de henares y veo que voy detrás de pilar del club del garaje 98 octanos y veo que ya tiene su buen parche puesto en la chaqueta el parche es nuevo porque sé que lo estábamos viendo solamente hace un mes más o menos y detrás de alguien que dice que es el barbas no sé si la cámara lo logré registrar creo que no pero vamos que el parche dice el barbas está bueno y luego por delante pues cuántas motos vemos pueden ser unas 20 motos por delante jose luis en el en las porster con el sidecar detrás y otras 45 o sea que no sé 25 30 motos tenemos espero que todos traigan sus alimentos y enseres para los bichines de la protectora refugio albergue y que más son porque lo he visto en la web vamos el sitio se llama el arca de zeus con zeta el arca de zeus y es un sitio especializado en perros y hacen todo esto hacen creo que según la web obviamente pues porque no conozco el sitio y la única información que tengo es la que acaba de ver en internet pues tienen residencia canina educadores adiestramiento y un refugio un albergue para para perritos que supongo que son recogidos de la calle también ayudan con adopciones y pues por eso por eso se ha movido esto hoy está bien yo la gente que me conoce lo sabrá pero los que solamente me acaban de conocer por youtube no lo saben y es que yo tengo tres perritos o tres perritas muy pequeñas la más grande en edad y en peso es mi pequeña luna que tiene seis kilos bueno más o menos seis kilos a veces no a veces no llega a los seis y tiene 16 casi 17 años ya así que llevamos mucho tiempo con perritos y ayudando con protectoras y cuidando con perritos ayudando con adopciones y pues esto es un en lo de hoy me combina bastante bien las dos de las cosas que más a las que más les gasto tiempo yo en mi tiempo libre que son las motos y los perros así que bueno fabuloso espero que haya unos cuantos perretes grandes y pequeños en la protectora o albergue refugio lo que sea y a ver si de pronto se deja dejan jugar conmigo un ratito me gustaría bueno mientras roteamos por aquí esto es no sé qué es pero bueno está bastante cerca de alcalá de henares y lo que quería decir es que el próximo fin de semana si todo sale bien además nos mudamos de alcalá de henares digamos que no todo salió como como esperábamos en alcalá de henares que tiene sus cosas buenas tiene mucho ambiente motero pero bueno otras cosas no nos funcionaron de la manera que queríamos milena y yo y hemos decidido irnos a otro sitio entonces creo que es la última ruta que hago en alcalá de henares como ciudadano de alcalá las próximas que estoy seguro que volveré tampoco me voy a ir demasiado lejos las próximas las haré como visitante y pues supongo que ahora en adelante los vídeos del blog serán en zonas un poquito diferentes los vídeos que he estado haciendo hasta el momento cuando salgo de ruta hablar un poco que no voy a un sitio especial por ejemplo como cuando salgo con 98 octanos o como cuando salgo un espíritu custom que son rutas que tienen un destino fijo cuando simplemente salgo a hablar de un tema cualquiera lo hago por los municipios cercanos a alcalá de henares que son por ejemplo villalvilla torres de la alameda y corpa cosas de este estilo eso ya me van a quedar un poco lejos así que los cambiaré por otros y luego veremos exactamente cuáles son que todavía no tengo muy claro cuál va a ser las rutas cuáles van a ser las rutas que más me gustan tendré que investigar las un poco pero bueno eso es parte de lo que puedo ir grabando en el canal así que si estoy emocionado es un cambio estaba bien ir a un sitio nuevo esperando que todos siempre los cambios siempre se hacen intentando que todo mejore en alcalá estábamos bien pero teníamos ciertas falencias y pues esperamos corregir eso con el sitio nuevo ya veremos cómo nos sale y para no sé dentro de dos o tres vídeos igual ya estamos en el sitio nuevo y podré y podremos tras rutas de la de la zona pero tenemos un poco de ritmo porque llevamos estábamos en una zona en estamos saliendo de alcalá por camarma de esteruelas ya hemos pasado camarma de esteruelas mira el barbas parece que va cantando moviendo la cabeza y del avalado de tiri tiri tt seguro que tiene radio o por lo menos tendrá él tendrá sus bluetooth en el casco yo nunca había venido por esta carretera la verdad lo que había hecho había sido salir por por la carretera que va hasta hasta torre laguna que también está muy agradable no sé si es esta puede que lo sea es que no estoy seguro porque sólo lo ha usado una o dos veces pero está si es la misma pues es agradable y si no también que da igual ahí en el en el retrovisor que chulo se ve el el señor josé luis con sus porster con sidecar que chulo ok no vamos a seguir haciendo eso que no me parece lo más seguro del del mundo creo que hemos llegado bueno si aquí dice algo refugio no residencia y animales bueno vamos a buscar dónde para que nos gusta el chaleco de la dulce verdad vamos hasta el fondo no pasa nada y qué estoy haciendo aquí pues sacar mis enseres hay que aprovechar para ver las motos tenemos unas cuantas harley mira qué cosa más chula una moto gucci la vulcan s una varadera enorme un perrete hermoso hola muñeco pobrecillo sí la búlevar a búlevar a búlevar albert señores hola hola cuando me han saludado no te había conocido es que y luego viniendo para acá digo coño si es sergio claro es que con el casco es complicado reconocer a la gente Bien, aquí es donde estamos, el arca de Zeus. No es demasiado complicado saber dónde es, para quien le interese. Ya está, vamos a entrar, vamos a ver perritos. Bien, esa ha sido toda la visita al arca de Zeus. No lo grabé adentro, preferí simplemente sacar un par de fotos. Creo que no era buena idea tener video de adentro por el tema de que, por una parte, no me gusta grabar perritos nerviosos. Porque, a pesar de que es bueno que la gente venga y traiga cosas y conozca a los perros y la labor. Los perros se ponen nerviosos, ladran mucho y pues yo prefiero cortar eso del video. Sin embargo, haber venido ha sido bastante educativo. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho el tema de entender toda la labor que hace Pablo. Bueno, no sabía que se llamaba Pablo, simplemente le he preguntado si se podía grabar. Y me ha dicho que solo una parte, porque hay un sector donde tiene perros incautados. Y es una labor bastante complicada, que poca gente quiere hacer y que realmente nadie tendría que hacer. Pero, bueno, los humanos somos así y generamos estos problemas. La labor que tiene Pablo con los perros que tiene en la zona, digamos que más restringida, es de recuperación de perros peligrosos. Y pues realmente, como bien sabemos o como bien deberíamos saber, los peligrosos nunca han sido los perros. Sino los dueños, los humanos que los ponemos a hacer cosas agresivas, los humanos que los entrenamos de una manera que dañan la psicología del perro. Y el perro termina casi que temiendo por su vida o estando siempre en modo supervivencia. Y pues terminan siendo animales de mucho riesgo. Y pues la labor de Pablo es recuperarlos. Coge a los perros de diferentes circunstancias y los rehabilita. Algunos de ellos logran una recuperación completa y pueden terminar siendo adoptados por familias. Otros no tanto y pues él se los queda. Es una labor muy grande, muy fuerte. Además que consume muchos recursos. Yo creo que toda su vida está enfocada en eso. Y pues sí, gasta mucho dinero. Y para quien quiera ser socio y aportar de alguna forma, pues pondré el link. Y no está mal. Yo estoy pensando en hacerlo. Yo ya soy socio de varias protectoras de este tipo a través de Teaming. A alguna soy socio completo. Pero pues quien pueda, también puede hacerlo en el Arca de Zeus. Y luego tiene otras cosas que son, por ejemplo, ya perros más normalitos que incluso algunos perros que están de residencia. De residencia ganina que los dueños los traen cuando se van de vacaciones. Y también hemos visto una zona de adiestramiento donde estaba la gente pues haciendo trabajo de adiestramiento con sus perros. Y luego, importante que nos ha comentado Pablo, es que se ha creado una aplicación llamada AmazDog. Que es como según él mismo dice el Amazon de los perros. Y la idea con esta aplicación es juntar de la mejor manera posible o lo más que él pueda, todas las necesidades de las protectoras en España. Y ayuda a que se adopten los animales por allí, para unificarlo todo. Si tú quieres adoptar una mascota en España, pues la idea es que ahí estén absolutamente todos. Pero además, ha logrado un patrocinio con Tienda Animal. Entonces Tienda Animal le dona a Pablo los sacos de pienso que se le rompen y que no pueden vender. Se los dejan a Pablo y Pablo tiene una furgoneta y se va repartiendo cientos de kilos de pienso por las protectoras del resto de España. Que es una labor impresionante. O sea, me parece fabuloso. Y me parece triste que tengamos que necesitar tantas personas de buen corazón que hagan esto sin ningún apoyo del Estado. Pero me parece fabuloso que Pablo sea una de esas personas y que logre algo tan bonito. Va a poner todos los datos posibles de su protectora. Y si alguien quiere ayudar, pues genial, muchas gracias. Y mientras tanto nosotros volvemos a la dulce Harley. Nos tomaremos una cerveza y luego de vuelta a casa. No lo había dicho antes. Aquí está José Luis. Veo que también tiene el parche de garaje 98 octanos. El grandote. Ahí bien puesto. Pues hoy sí que hay gente. O a esta hora sí que hay gente. Yo la voy a poner por allí. 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 A la dulce Harley viene tanta gente un domingo por la tarde que esto casi que parece una concentración motera. Pero no lo es. Una concentración motera es otra cosa y lo veremos más adelante cuando por fin pueda ir a una. Y bueno, hasta aquí llega la historia de hoy. Y bueno, hasta aquí llega la historia de hoy. No estuvo nada mal. Se hizo la ruta. Montamos en moto. Fuimos a ver perritos. Jugamos con perritos. Que no lo he contado. Pero uno de los perritos que supuestamente eran muy peligrosos y que Pablo recuperó. Pues es ahora muy juguetón y jugó con nosotros. Y a ver, creo que estaba el sol. Mejor me quito del sol. Y ya está. Si acaba esto por hoy, yo me quedaría aquí. Buscaré a alguien con quien hablar. Y nos vemos en otra, pájaros. Gracias.